La calle es un presidio, a escaparse nadie puede Porque al angadillo voy, a gatillo es que se muere Los tiempos no son como antes, hay peligro alante De cada 10 tipos siempre hay uno que se cree maleante Hasta que sale y busca el peso pa' matar el hambre Y ve que al grande lo dejan tirado y amarrado con alambre Lo sacan de la cuna pa' la calle sin vacuna Primero fuman y antes de los 16 se fulan Te roban frente a la patrulla y de adicción se aferra Por eso es que a los 20 ya los han tapado con tierra Le hizo tiempo y cogió los cantazos Pero no se explica como el pana se zafó del caso No le queda amistad y reemplazaron los abrazos Ahora si se miran mal, se zumban balazos Se quitan cuando el socio pide ayuda mientras grita Se quitan cuando ven que su hermano no resucita Se quitan porque siente que su vida está maldita Y se arrepienten porque un día de esto el diablo nos visita Sando buscando lío pa' la calle con la nueve Termino pidiendo auxilio cuando vio que el plomo llueve La calle es un pesidio, escaparse nadie puede Porque a la angadillo y a gatillo es que se muere 12 buzos, 7 palos y 4 títeres Rompiendo la calle a vapor De los caceríos y los barrios son los líderes Están calientes pero no sufren de calor En la calle la ambición es el detalle Que hace que el cerebro te falle y termine bien mal Te pone bruto, estúpido, ya no es marea Tu propio combo le empiezas a robar Y el demonio ejecuta su plan Los títeres se prestan y ni cuenta se dan Esperan a que salgas pa' llegar en la van Se bajaron con los palos y ram, pam, pam, pam La misma historia, el mismo cuento El mismo desenlace con un final atroz La misma escoria, los mismos lamentos Y todo porque ninguno se ha puesto a buscar de Dios Seguro buscando lío pa' la calle con la nueve Pa, 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 pa Seguro pidiendo auxilio cuando vio que el plomo llueve La calle es un presidio, escaparse nadie puede Porque a la angadillo y a gatillo es que se muere Oye, más claro que esto Sería ser transparente Hola Khan La motherfucking cabrona y je puta leyenda Pa, ja Joel el verdugo Ya Para mí es un placer Yo darte este mensaje Joel el verdugo Guerras Inc Wonder Mass Records Tito F La bestia musical Gabi Stati Joe Whison DJ Robo Ganyo De Fingrescanta Hermanito No te arriesgues que tú sabes que la calle es un presidio إن tuviese PIS No te arriesgues que yo Porque te arriesgues que te epistolo Lo demás Sí Unаж Fly